Un grupo de aproximadamente 30 personas se reunió este domingo afuera de casa a Jalisco para pedirle a las autoridades la liberación de los dos agentes de la Fiscalía de Jalisco que fueron detenidos presuntamente por violentar derechos humanos de asistentes a la manifestación en repudio de la muerte de Giovanni López. Medios de comunicación locales señalan que se trata de familiares y amigos de dichos agentes, quienes mencionan que los elementos no actuaron por su cuenta, ya que siguieron las órdenes de sus superiores. ¡Gracias!